... Ella es mi mamá de ella, es mi novia, ella es mi mamá de ella. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hasta la arregla! ¿Dónde usted lo arreglaron? ¡No se vea! ¡No se vea, pues! ¿Dónde usted lo arreglaron, verga? ¡Cuál marcha, verga! ¡Ríjale, pues! ¡Ríjale, pues! ¡Ríjale, pues! ¡Ríjale, pues! ¡No cuida! ¡Ríjale, pues! ¡No cuida! ¡No cuida! Chile que pedo Un picho para aquí tienes aquí mamá No, espérense, ustedes como llegaron Como llegaron ustedes Pues que estábamos bien aquí Llega el policía este Y lo empieza a jalar y la chingada Y pues, ahorita acaba de Tener la puerta Pero él anda Con mi hermana Porque estaba aquí afuera platicando con mi hermana Si, Simón Porque estaba platicando con mi hermana que llegó al oficial Y se quiere meter al juego a acertarlo Vente ¿Quién vive aquí? Yo. Nosotros. ¿Vives aquí? Y mi jefe ¿Cómo quieres que te vea? ¿Quieres que te vea bonito? Pues no estás No te lo sigo, yo estoy bonita ¿Cómo te voy a ver? Mande Pues aquí llegaron agresivos, mamá Ya le tomaron la...